Aquí tenemos una freidora marca Cuisine Air hecha en Estados Unidos en acero inoxidable especial para restaurantes, cafeterías, eventos, portátil, compacta, te ahorra espacio, excelente para tu negocio Tiene una capacidad total de 12 litros, 6 por cada lado, viene con sus tapas y sus canastas Aquí en la parte del frente tenemos el comando de los pilotos Las canastas vienen con su agarradera y tienen dos niveles para que las pueda colgar Uno y dos Aquí tenemos la otra canasta, la otra tapa y un paquete de accesorios que incluye la máquina Esencial la palita para sacar las papitas o lo que tengas para freír Esta máquina es importante conectar cada lado a un break mínimo de 20 amperios para que te funcione bien Y por la parte de atrás tiene su conexión a tierra extra que es necesario que un electricista también la haga Que es esta que tenemos aquí Te voy a sacar la máquina para que la veas, los pilotos se sacan De esta forma Ahí sacas el piloto, son las rendijas Y ahí sacas cuando vayas a sacar el aceite, a cambiar el aceite o cualquier cosa Y ahí sacas, metes, lo introduces, colocas tu canasta de nuevo Elegante, compacta, excelente para tu negocio Freidora comercial de 12 litros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!